Tenemos asamblea general, un poco en el marco de tres cosas. En primer lugar, todo lo que es el conflicto por la rendición de cuentas, con la educación y la salud en particular, con amplios movilizaciones. Así que la asamblea va a arrancar un poco con eso, con participación de gremios que están en conflicto, dando su palabra, y como expresión también de solidaridad de nuestro gremio hacia ellos. Luego vamos a empezar a discutir lo que es nuestra estrategia de cara a los consejos de salario, que ya arrancaron en nuestro sector y que vienen bastante trancados con una patronal que ya de pique no se sentó a negociar. Por otro lado, lo que sucedió el pasado fin de semana con el compañero trabajador que fue asesinado, eso evidentemente pone ese tema arriba de la mesa, el tema de seguridad, que es bastante sensible, y también discutiremos distintos mecanismos, distintas alternativas y distintas movilizaciones de cara a, bueno, aunque sea, seguir mejorando en algunos aspectos en ese sentido. ¿Cuál es el ajuste salarial que ustedes solicitan? Bueno, nosotros como base estamos pidiendo que por ocho horas de trabajo se gane como piso la media canasta básica familiar. La patronal ya manifestó que ni siquiera puede cumplir con lo actual, que es el salario mínimo nacional. ¿Cuándo hay una nueva instancia de negociación? El 7 de septiembre, por eso también un poco esta asamblea ya estaba prevista, bueno, vamos a discutir, vamos a ver cómo seguir y el 7 de septiembre iremos a plantearles y manifestar qué resolvió la asamblea.